El oro volvió a recuperarse, pero ¿por qué seguimos apostando en el metal? Udo, ¿por qué seguimos apostando en el oro? Bueno, la respuesta es simple, el oro es dinero real. Además de eso, hay muchas otras razones para apostar en el metal, además de la demanda física asiática y de los bancos centrales con política monetaria muy floja y con tasas de interés negativa. Cada vez más, personas invierten en ETF de oro y siempre que hay una pequeña corrección, los compradores entran en el escenario. Creo que las personas están buscando seguridad y quieren invertir en dinero real. Ese es uno de los factores principales para los precios del oro, además de la inflación. Los precios del oro dependen más de los gobiernos con elevadas deudas como Grecia e Italia, que tal vez no puedan sobrevivir la próxima crisis de la deuda de aquí a unos años, en una situación similar a la de Lakeman Brothers. Hablamos de la demanda física, pero ¿cómo andan las variables técnicas? Como podemos ver en este gráfico, tuvimos un buen fondo como un patrón, cabeza y hombros invertidos. Luego el oro rompió el nivel 1200, que ahora es un importante nivel de soporte y está aumentando en dirección al nivel 1400. Por debajo de ese nivel, en torno al nivel 1380, notamos un tipo de resistencia. Y si logramos romperlo, es posible que el oro llegue a 1500. Actualmente estamos en un patrón técnico de triángulo en ascensión, que básicamente representa una confirmación de la tendencia alcista. Este año el oro ha tenido un rendimiento muy bueno, pero ¿cómo anda el rendimiento relativo? Sí, además del buen rendimiento absoluto, el oro también operó muy bien o mejor que otros activos. El metal superó el rendimiento de las acciones, especialmente en el mercado europeo y americano de los más importantes índices de bonos e incluso de las materias primas. El oro está en un mercado alcista en relación a todos esos mercados, lo que fortalece aún más el soporte del metal. Además podemos afirmar que nuestro fondo no invierte directamente en oro. Nosotros invertimos en las acciones de oro que generalmente acompañan el desempeño del metal. En los últimos dos años, el mercado del oro experimentó un terrible periodo bajista, con el cierre de algunas empresas mineras, así como de un mínimo récord en el índice HUI. Ahora la situación cambió y los precios de las acciones se duplicaron este año, pero todavía hay potencial debido a que el promedio para el índice HUI a largo plazo es de 0,35 y en este momento el promedio aún es de 0,20. Fantástico. Todavía hay espacio para crecimiento. En este momento las acciones de oro están muy baratas y parece que usted calculó el valor del mercado, ¿verdad? Sí, nosotros calculamos el valor real del mercado del índice HUI que comprende las 15 mayores acciones de oro en todo el mundo y el total fue de cerca de 133 mil millones de dólares. Ese no es un valor malo, pero esas 15 mayores acciones con todo el oro que tenemos en el mercado y las reservas no corresponden a un tercio de las acciones de Facebook, por ejemplo. Otra comparación es el valor del mercado de Apple, que es de 600 millones de dólares en comparación con el valor del mercado de esas grandes empresas de Internet. Por eso podemos decir que el valor de esas 15 mayores acciones de oro, incluyendo las reservas, es muy bajo. Sí, Apple podría comprar todo el índice, lo que sería una posibilidad interesante. En su fondo, como podemos ver en este gráfico, la elección de las acciones parece estar dando sus frutos. ¿Cuál es su estrategia? Como ya mencioné, no invertimos directamente en oro y tratamos de elegir las mejores acciones. En los últimos años, hasta principios de 2016, cuando alcanzamos mínimos, adoptamos una postura cautelosa en relación a las acciones del oro que estaban en un mercado bajista. Pero aún así, las acciones como las de la minería canadiense Clondex tuvieron un rendimiento muy bueno. A principios de este año, el mercado del oro se disparó y hasta ahora tuvimos un gran retroceso. Es posible que el mercado está sobrecargado en este momento y necesita más tiempo para relajarse un poco. Pero podemos decir, y estamos seguros de eso, que todavía hay mucho potencial. Nuestra apuesta preferida es Clondex, que superó el rendimiento del índice HUI por mucho tiempo. ¿Y por cuánto compraron a Clondex? Creo que compramos las acciones a 3,5 dólares. El director ejecutivo de la empresa vino a nuestra oficina a presentar su estrategia. Ellos lo están haciendo muy bien en Nevada y acaban de duplicar el éxito en Manitoba, invirtiendo en transporte a otras minas en Nevada con una producción de cerca de 150 mil onzas de oro. Por lo tanto, Clondex es una apuesta muy buena a mediano plazo, pues está creciendo y reduciendo el control de costos como una empresa familiar. Excelente. Analizando este próximo gráfico, me parece que su fondo tuvo un óptimo rendimiento. Sí, nuestro rendimiento ha sido muy bueno en los últimos tres años. Y si comparamos nuestras acciones seleccionadas con las mayores del sector de recursos naturales, diría que tuvimos una buena defensa, con un rendimiento muy estable y sin grandes pérdidas. Incluso durante la gran venta generalizada el año pasado. Este año cambiamos nuestra estrategia de ofensiva y estamos de líder. A finales de julio, nos clasificaron como el fondo número uno del sector de recursos naturales en el Reino Unido, que en mi opinión es un buen resultado. Fantástico. Udo, gracias por su participación y continúen el buen trabajo. Buena suerte. Gracias por la invitación. Señoras y señores, ustedes vieron nuestra entrevista con Udo Suterluetti, consultor de fondos de Sunares Natural Resources en Londres, y como oyeron, las acciones de oro son una buena opción. Soy Yoshim Steiger, directamente desde Ginebra, en asociación entre Comodity TV y Dukescopy TV. Adiós.